Señor es mi pastore, aunque no camine por él, falle de sombra y de muerte. Todos conocen el Salmo 23, nosotros podemos cantar, los cantores nos conocen, los estudios nos conocen, nosotros nos conocemos. En un momento que mi país está viviendo un tiempo de crisis fuerte, el coro dice Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Ven, sí, todos sabrán que ven, sí, así como Jesús venció, soy el primero de victorias. Yo hablo de Jesús, yo hablo de la victoria del Señor, pero de una manera, en mi corazón.